El camino de fuentes innovadores Mientras el 78% proviene de la clima de combustibles fósiles Y del uso de hidrocarburos, por ejemplo Por ejemplo el consumo de petróleo, el carbón y el gas natural El problema de estas fuentes de energía Son principalmente las emisiones Y sobre todo las moléculas como el dióxido de carbono Generan efectos de invernadero Por ejemplo, estas moléculas reflejan lo que es la radiación térmica Y al encontrarse en la atmósfera Contribuyen al efecto invernadero Entonces este problema se refleja en el incremento de la temperatura Superficial en el planeta En los últimos 50 años se ha incrementado la temperatura en un grado Y pues el problema es que no podríamos continuar con esta tendencia de calentamiento Pero tenemos que emplear estrategias para disminuir las emisiones Se ha sugerido que un esquema basado en energía Un esquema de energía sustentable Podría reducir las emisiones de dióxido de carbono En este esquema se propone generar la energía por medio de fuentes renovadas Como la eólica y la hidroeléctrica Posteriormente esta energía transformarla en forma de hidrógeno Mediante la electrónisis del agua Y posteriormente usar el hidrógeno como transporte de energía Para posteriormente utilizarlo con las celdas de combustible Y aquí tenemos tres puntos importantes Lo que es, por ejemplo, la reacción de evolución del hidrógeno Que ocurre en la electrónisis del agua Tiene que ser mejorada su estado del arte También el almacenamiento de hidrógeno Aún se encuentra en un estado de desarrollo Y también hace como su aprovechamiento Y bueno, la idea sería Mediante este esquema Sustituir lo que son los motores de gasolina Y las baterías que son contaminantes En los vehículos Reemplazados por celdas de combustible Y tecnología basada en el hidrógeno Y bueno, aquí también se proyecta Que para el año 2040 Se incremente también La demanda energética Entonces tendrán que usar diversas fuentes Para producir el carbono Y poder generar la suficiente energía Que requerimos Y bueno, las celdas de combustible Son dispositivos de alta eficiencia De conversión de energía Tienen dos electrodos Una membrana de intercambio de protones Y dos depósitos Uno de hidrógeno Y otro de oxígeno Y también tienen Tienen un También conectado un circuito En donde se va a suministrar La polenta eléctrica La idea en un futuro sería También reemplazar Las centrales eléctricas Con este tipo de tecnologías Y bueno Las ventajas de las celdas de combustible Es que solamente requieren Hidrógeno y oxígeno No producen emisiones De carbono Son más durables Que las baterías Y menos contaminantes Pero también tienen Desventajas significativas El hidrógeno Ocupa más espacio Que los hidrocarburos Y también las baterías Y es También es peligroso El hidrógeno Si se combina con el aire Es explosivo Y esto requiere Un alto costo en seguridad Y también Se requiere mucha energía Para generarlo Otro problema En las zonas de combustible Es Son los catalizadores En los electrodos De la zona de combustible Se requieren Se requieren materiales Basados en platino El platino Es escaso En la naturaleza Y prohíbe Fuertemente La comercialización De estos dispositivos En los últimos años Se ha Se ha Investigado La reducción De los Del tamaño De la partícula De los catalizadores Para poder Disminuir La cantidad De material De querido El catalizador Convencional Consiste En Un Electrodo De material Poroso Como Como el grafito Con Partículas De platino Soportadas Que funcionan Como catalizadores En los En la literatura Se han reportado Se han reportado Estudios De disminución De tamaño De partícula Se han disminuido Los diámetros De 5 A A Un nanómetro Sin embargo Se encontró Que hay Un límite De reducción De tamaño Que cubren Dos nanómetros Reduciendo Más El tamaño Se Comienzan A generar Efectos De bordo En las Nanopartículas Y Se reduce La Lo cual Reduce La actividad En estos sistemas Sin embargo Recientemente Con los Avanzos De técnicas De síntesis Se lograron Sintetizar Cúmulos De precisión Atómica Utilizando Vendrímeos Que son Macromoléculas Con cavidades En estas cavidades Es posible Estabilizar Cúmulos De tamaño Específico De platino Y también Se han Utilizado Redes Organometálicas Para Sintetizar Estos cúmulos Y evitar La aglomeración Además Reportaron Que Que los Cúmulos De 12 Y 13 Átomos De platino Son Muy activos En la senda De combustible Y El de 12 Átomos Resultó ser Mucho más Activo Que el de 13 Átomos Sin embargo Se desconocía La razón De este De este Resultado Un grupo Teórico En Japón Investigó Este caso Y De forma Teórica Y Optimizó Las estructuras De platino De estos Tamaños Mediante la técnica De Simulador Recursivo En esta técnica Se Somete al sistema A un Calentamiento Posteriormente Se Y Mediante la Dinámica Molecular Y De esta Forma Se Logran Obtener Los Isómeros De platino Que serían Las Escrituras Probables En los Experimentos Ellos Mostraron Que La diferencia En la actividad Catalífica Pudiera ser Debido a La variación De las Cargas Atómicas En el Platino 12 Hay una Variación Mayor Que en el Platino 13 Sin embargo Nosotros también Investigamos Este caso Mediante Métodos De Optimización Generamos Exploramos Una Gran Cantidad De Estructuras Y Encontramos Que Hay Estructuras Más Estables Que Se Asemejan A los Números De Coordinación Reportados En el Experimento Encontramos Estructuras En forma De Pirámides De Platino Que son Muy Particulares Y Sobre Estructuras Hicimos Un Estudio De De Actividad También Calculamos Los Exámaros De Platino 13 Sin embargo El Experimento Sugiere Que El Cúmulo De Platino 13 Sea Una Estructura Compacta De Un Número De Coordinación Y Esto Puede Ser Una Causa De Las Condiciones Experimentales Empleamos Descriptores De Actividad Como La Absorción Del Oxígeno Y Del Hidroxido Estos Parámetros Se Han Reportado Como Como Los Parámetros Que Nos Dan El Balance De La Reacción De Reacción Del Oxígeno La Superficie De Platino 1 1 Que Corresponde Al Balance De La Interacción Y Esto Se Ve Con La Curva Del Volcán Que Genera Al Comparar Diversos Catalizadores Graficando Lo Que Es La Actividad Catalítica En Función De La Absorción Y La Curva Del Volcán Corresponde Básicamente Al Principio Sabatier Es Para Un Catalizador Óptimo Se Requiere Un Balance De Interacciones Es Decir Que Las Interacciones No Sean Muy Fuertes Para Evitar El Defecto De Maneamiento Y Tampoco Sean Muy Débiles Para Poder Disos Enlaces Y Bueno También Utilizamos Otro Descriptor Que Es El Centro De La Banda D Que Nos Permite Comparar Catalizadores Y Bueno En Este Estudio Teórico Localizamos Exploramos La Reactividad En La Superficientes Como Las Piramidales Y Encontramos Que Tienen Sites Activos Estratégicos Estos sitios Se encuentran En Los Vértices De Estas Estructuras Se Encuentran Con Interacciones Encargas A La Superficia De Platino Mientras Que Los Sitios De Guarda Efectivamente Son Sitios Desfavorables Pero Estas Estas Propiedades Son Muy Particular Del Platino Porque Estas Estructuras No Se Observan En Por Exemplos En Los Materiales De Transición Que Normalmente Son Estructuras Cosegranas Y Bueno El Resultado Se Corroboró Con El Centro De La Onda D Que Se Calcula Con Una Fórmula Similar Al Centro De Masa Y Efectivamente Resulta Que El Platino 13 Es Más Reactivo Y Es Desfavorable Para Esta Reacción Bueno Se Mencionará Los Métodos De Obtención De Las Estructuras Normalmente Se Hacen Búsquedas Estructurales Para Poder Determinar Los Isómaros Se Hace Un Mestreo Seguido De Una Optimización De Reaviente Conjugado Que Nos Permite Localizar Los Mínimos Más Cerca A Los Puntos De Partida Y Entre Mayor Sea El Mestreo Hay Más Probabilidad De Encontrar El Mínimo Global En La Superficie Potencial Estos Mínimos Serían Los Sistemas Más Probables En El Experimento A Bajas Temperaturas Obviamente Y Bueno La Energía La Representamos Mediante La Teoría Refuncional De La Vensidad En Particular Usamos El Código Vasco Aunque También Contamos Con Más Códigos Y Bueno En Esta Teoría Se Lleva A Cabo Se Lleva A Cabo Una Evaluación De Potencial Efectivo Para Reservar Las Eucuaciones De Concha Se Utiliza La 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 Densidad Como La Variable Fundamental Y La Las Funciones De Alda Se Expanden En Una Base En En El Caso Periódico Se Expandó Se Utiliza Una Base De Andas Planas Y Bueno Debido A Estos A La Complejidad De La Teoria Se requiere Un Sistema De Cómputo De Al Rendimiento Usualmente Nos Conectamos De Forma Remota A Estos Sistemas Para Poder Ejecutar Los Cárculos Existen Varios Métodos De Optimización Como Mencionaba Existen Búsquedas Aleatorias Existen Algoritmos Genéticos Algoritmos Heurísticos También Que Se Basan En Comportamientos De La Naturaleza Actualmente Se Están Investigando Algunos Algoritmos Basados En Inteligencia Artificial Actualmente Estoy Estoy Investigando Algunos De Ellos Sin Malgo Todavía No Bueno Apenas Estoy Comenzando En Ese Campo Y Bueno De Los Métodos Que Estoy Más Familiarizado Son El Basic Hopping Contamos Con Este Método También El Simulado Recorcido Que Adoptamos Del Grupo De Japón Tenemos Un Método Reportado Que Es El Método De Crecimiento Sistemático Este Método Se Basa En La Decoración Atómica Permite Calcular Hasta Sistemas Menores De 100 Átomos Que Son Un Poco Mayores A Los Que Estábamos Mencionando Y Bueno Estos Métodos También Se Pueden Combinar Por Ejemplo El Algoritmo De Crecimiento Sistemático Con El Basic Hopping Al Combinarlo Puede Localizar Casos Complejos Como Los Cúmulos De Lena Jones Estos Sistemas Son Hipotéticos Y Sirven Para Hacer Test Test De Métodos Ya que Esos mínimos Están Bien Identificados En la Literatura Y El Potencial Empírico Que Utilizan Permite Llegar Hasta Esos Tamaños Mientras La DFT Aún No Nos Permitiría Hacer Búsquedas En Esos Tamaños Utilizamos La Técnica El Simulador Recursivo Para Estudiar Algunos Sistemas De Interés Como Los De Plata Platino En Estos Sistemas Encontramos Un Alto Grado De Segregación De La Plata Hacia Los Extremos Y Identificamos Que La Rectividad Depende Básicamente De Los Sitios Superficiales Es decir La Plata Conserva Su Baja Rectividad Mientras Los Sitios De Platino Mantienen También Su Rectividad Parecida A La De Los Sistemas Puros Aún Desconocemos Desconocemos La Aplicación De Estas Estructuras Sin embargo Nos parece Que El Resultado Fue Interesante Para Identificar Una Posible Aplicación Calculamos También Las Selecciones De Cobre Platino En Estas Selecciones Identificamos Que Tienen Más Estabilidad Que Los Cúmulos Puros De Platino Bueno Aquí No se Alcanza A ver La Figura Simplemente Por El Peso Pero Bueno Estas Selecciones Resultaron Ser Más Estables Que Los Cúmulos Puros De Platino En Términos De La Términos Y Términos La Reactividad De Estos Sistemas Se Estudió También En Base A La Dureza Química Y Al Centro De La Onda D Lo Cual Muestra Que En General Son Más Reactivos Que Platino Y Esto Es Consistente Con La Cantidad De Metal De Transición Se Calculó El potencial Electrostático Molecular Que Corresponde A Potencial De Los Núcleos Menos El Potencial Electrónico Y Este Mapa Nos Permite Identificar Sites Activos En La Superficie De Los Catalizadores Encontramos Dos Tamanos En Cuál Es Platino 2 2 2 Y Platino 7 7 Que Se Asemejan Al Platino Es 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 Tienen Un Sitio De Alto Potencial Que Se Observa De Color Rojo Y En Los Bordes O Los Vértices Tienen Sitios De Bajo Potencial Que Son Sitios Desfavorables Para Las Reacciones En Este Caso Los Sitios Que Nos Interesan Son Sitios De Potencial Intermedio Ya que Estos Sitios De Alto Potencial Son Repulsivos Y Esa Es Una Propiedad Muy Interesante Del Platino Porque Evita Los Efectos De En Estos Reacciones No Se Pueden Enlazar Enlazar Los Reactantes Y Bueno Se Corrogaró El Resultado Mediante La Densidad De Estados Encontró Que Las Selecciones Tienen Más Lensidad Cerca Del Número Fermi Que En pocas Palabras Contribuía Más A La Reactividad Y Y Se Se Reportó El Trabajo El Ano Pasado Y Pues Aquí Presento La Referencia Por si Por si Es De Desinterés Ok También Proveemos Información Que Útil Para Los Experimentos Calculamos Lo que Es El Especto Infrarrojo De Estos Sistemas Teóricamente Y Esta Información La Proporcionamos Sobre todo Para Los Grupos Que Trabajan De Forma Experimental Ya que Al parecer Les ha Les ha Llamado La Atención La Forma Como Interpretamos Sus Experimentos Y En este Caso Proponemos Nuevos Sistemas Para Que Puedan Ser Sintetizados Y Corlaborados Y Bueno La La Importancia De Este Estudio Es Que Estas Relaciones Tienen Menor Contenido De Platino Es Decir Solamente El 50% Es Platino Y Debido A La Alta Estabilidad Serían Más Durables Porque También Un Problema De Los Catalizadores Es La Volgabilidad Los Catalizadores Tienden A Degradarse Bueno A Continuación Hablaré Sobre Aplicaciones De Almacenamiento De Hidrógeno En Nuestro Primer Estudio De Almacenamiento De Hidrógeno Fue Pequeños Cúmulos De Paladio Dopadas Con Banadio Y Esto Lo Estudiamos Debido A Los Reportes En Nanopartículas De Sistemas De Mayor Taman Sin Embargo Tratar Con Sistemas De Gran Tamaño También Implica Un alto Costo Computacional Por lo Tanto Decidimos Estudiar Los Sistemas Desde El Punto De Vista Fundamental Sin Embargo Los Resultados Fueron Interesantes Se Se Encontró Que Estos Sistemas Son Buenas Catalizadores Para Desiciar El Hidrógeno Hay Tamanos Que Tienen Barreras Cercanas A Cero En Donde El Hidrógeno Se Dice Hace De Forma Espontánea Sin embargo Las Reacciones Son Exotérnicas Es decir Que Una Vez Dice Hace 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 Cuesta Mucha Energía Liber Entonces De Aquí Nos Comenzamos A Preguntar De Que Forma Sería Mejor Para Emocionar El Hidrógeno Tenemos Varias Formas La Convencional Es En Tanques De Gas Para Emocinarlo De Forma Física Pero Recientemente Se Está Investigando La Forma De Emocinarlo En Los Materiales Por Ejemplo Se Han Propuesto Redes Organometálicas Para Almacenar El Hidrógeno En Estas Redes Se Almacena De Forma Física Es 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 Que El Hidrógeno Mantiene Su Forma Molecular Tenemos Almacenamiento En Compuestos En Sitios Intersticiales O También En En Moleculas Por Ejemplo Esta Esta Molecula De Boron Nitrógeno Que Contiene Boron Nitrógeno Es Ammonia Y Es Un Borano Puede Contener Seis Átomos De Hidrógeno Y Podría Servir Para Transportar El Hidrógeno Y Bueno Sin embargo Actualmente Se 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 Buscado Almacenarlo También De Forma Molecular Porque Cuesta Menos Energía Vibrada También Hicimos Unos Estudios En Cúmulos De Cobre Con Colaboraciones En Tabasco Se Investigaron Estos Sistemas Que Son Relevantes Desde El Punto De Vista Químico Porque Cumple Reglas De 18 Electrones Es decir Que Se Generan Orbitales Moleculares Que Van Llenando Capas Y En Ciertos Casos Se Generan Sistemas Muy Estables Estos Sistemas Absorben El Hidrógeno De Forma Molecular Es Es No Lo Disocian Y También Investigamos Las Temperaturas De Hidrógeno Para Posibles Aplicaciones Sin embargo Estos Sistemas Debido A su Alto Peso No Son No Serían Muy Buenas Candidatos Para Este Para Esta Tarea De Almacenamiento Debido A su Alto Peso Sin embargo Nos sirvió El estudio Para Continuar Investigando Otros Sistemas Por ejemplo Hay Nuevos Sistemas No Estructurados Basados En Borro El Borro Al Igual Que El Carbono Adopta Estructuras Tipo Fulerenos Y Estructuras Interesantes Como Las Que Se Muestran En Esta Figura Este Este Sistema Sistema Sandoparlos Funciona Para Almacenamiento Hidrógeno Calculamos El Sistema De Borro Titanio Y Se Logró Encontrar Una Desciera Métrica De 6.12% Que Está Arriba Del Estándar Que Es 5.5 Y Este Estándar Lo Propone El Departamento De Energía De Estados Unidos Para Que Un Material Pueda Ser Candidato Tiene Que Estar Arriba Del Estándar Y Bueno El Resultado Relevante Fue Que Tienen Temperaturas De Operación De Temperaturas Ambiente De 300 Kelvin Y Almacenan 800 Kelvin Y Libran El Hidrógeno A Menos De 700 Clay Es Decir Que Con El Calentamiento Empiezan A Liberar Hidrógeno Y Esto Se Realizó Mediante Estudios De Dinámica Molecular Sin embargo Recientemente Hemos Encontrado Otros Sistemas Que Nacionen Grandes Cantidades De Hidrógeno Estos Sistemas Se Basan En Cúmulos De Boro O Paros Con De Transición Sin embargo No están Explorados Todavía Tenemos Primero Que Explorar Las Posibles Estructuras Que Adoptan Estos Sistemas Para Posteriormente Investigar Sus Propiedades De almacenamiento Sin embargo Ya hemos Identificado Algunos Casos Que Tienen Densidades Mayores Del 10% Que Es Que Es Significativo Y Bueno Hablaré Ahora Sobre Las Aplicaciones De La Reacción De Modición Del Hidrógeno Se Encontró Se Encontró Teóricamente Teórica Y Experimentalmente Que Hay Un Parámetro Que Es La Energía Libre Del Hidrógeno Que Nos Puede Que Nos Puede Decir Si Un Catalizador Es Óptimo Para Llevar A cabo La Reacción De Evolución Del Hidrógeno Que Es Íntimo Pase En Electrólisis Del Agro Nuevamente El Platino Se En La Curva Se encuentra Cerca De Este Parámetro Que Es La Energía Libre De Hidrógeno Y Para Estos Sistemas Tiene Que Ser Cercana A Cero Para Que El Catalizador Sea Ideal Se Se Encontraron Cristales De Disulturo De No In Dreno Y Nanopartículas Que Son Sistemas Relevantes Porque No Tienen Contenido De Platino Ni De Metales Nobles Estos Sistemas Resultaron Activos Para La Reacción De Evolución Del Hidrógeno Con Un Delta G Cerca A Cero Y Mediante Cálculos De Primeros Príncipes Se Identificaron Los Sistemas Activos Se Hizo Un Estudio De Los Diámetros De Los Cristales Y Se Encontró Una Dependencia En Primera Con La Actividad Catalítica Y Esto Demostró Que Efectivamente El Modelo DFT Nos Ayuda A La Provisión De Sistemas Activos Principalmente Esto Se Debe A Que Los Sistemas Activos Se En Los Bordes De Los Cristales Mientras Que Las Comparaciones Del Área De Los Cristales No Mostra Ninguna Dependencia Y Bueno Mediante Este Parámetro Que Es La Energía Libre De GITS Se Pueden Identificar Catalizadores De Forma Computacional Se Pueden Calcular Diferentes Composiciones Y Este Parámetro Es Calculable Y De Aquí Se Han Propuesto Sistemas Hipotéticos Para La Reacción De Evolución Del Hidrógeno Dependiendo De La Ventaje Los Cúmulos Protegidos Por Ligante También Son Otro Tipo De Sistemas Que Investigamos Estos Sistemas Son Más Reproducibles Que Los Cúmulos De Oficiales Estos Cúmulos Los Hemos Estudiado En Colaboración Con Oficiales Autónomas Chile Tienen Propiedades Ópticas Y Electrónicas Relevantes Tienen Un Óptico Que Se Puede Variar Dependiendo Del Lompaje Y Sus Aplicaciones Tienen Aplicaciones En Celdas Solares Y Baterías Son Sistemas De Actual Interés Estamos Estudiando Este Tipo De Sistemas Mediante La Dinámica Molecular Y Bueno En Conclusión Y Perspectiva Tenemos Lo Siguiente Con Estos Estudios Se Corrobora Que La Teoría Es Una Parte Relevante Para El Avance De Los Catalizadores Ha Servido Para Identificar Sítulos Antivos Y Para Mejorar La Actividad Intrínseca De Los Materiales Actualmente Estamos Interesados En Estudiar Catalizadores Oportados Estamos Aplicando La Técnica Del Simulador Recosido En Cúmulos Soportados En Diferentes Superficies Por ejemplo En Superficies De Grafeno O De Materiales Emergentes Como Los Materiales Basados En Bodo E Hidrógeno También Estamos Investigando El Adicional Hidrógeno En Algunos Sistemas Mano Estructurados Y En principio Estos Materiales Servirían Para Mantener El Hidrógeno Capturado En Los Tanques De Forma Estable Para Reducir El Riesgo Estamos Continuamente Investigando Nuevas Configuraciones De Cúmulos Nanométricos Ya Que Aún Hay Mucho Campo Por Explorar En Esta Continuamos Investigando Algunos Sistemas Para Las Reacciones De Reducción Del Oxígeno Lo cual Para Para Brindar Información De De Retroalimentación A los Grupos Que Sintetizan Estos Sistemas También Estamos Interesados En Estudiar La Descomposición Del Metano Este Sistema Es Un Portador De Hidrógeno Relevante Es 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 Con Un Ótomo De Carbono Se Pueden Importar Cuatro Átomos De Hidrógeno Y Estas Moleculas Son Muy Estables Pero Se Pueden Descomponer Utilizando Cúmulos De Metales De Transición Han Resultado Favorables Los Cúmulos De Níquel Para Descomponer Este Tipo De Moleculas Y Generar Hidrógeno También Debido A Que El Dioxide De Carbono Cada Vez Es Mayor En La Atmosfera También Se Busca Tratar Ese Dioxide De Carbono Y Transformarlo En Productos De Valor Agregado Es 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 De Reacciones Químicas Se Desea Transformarlo Y Disminuir La Cantidad De Actualmente También Estamos Trabajando En El Área De Bacterías Aquí En El Ciro Se Desarrollan Bacterías De Forma Práctica Son Baterías De Líder De Litio Deseamos También Estudiar La Eficiencia De Estos Dispositivos De Forma Intrínseca Deseamos Implementar Cálculos Para Mejorar El Estado En El Arte De Las Baterías Y Bueno Pues Se Cuenta También Con El Equipo Para El Desarrollo Para Medir La Eficiencia De Las Baterías Y También Se Cuenta Con Software Especializado Y Bueno Pues Finalmente Quisiera Agradecer Al CIO Por La Oportunidad De Presentar Este Seminario Agradezco También A Las Colaboraciones Actuales Con Las Que Contamos De La Universidad Autónoma De Chile Del CIO Estado Del Instituto De Física De La UAS GP La Universidad Autónoma de Tabasco La Universidad Mucho Cano De San Nicolás de Hidalgo Y También Agradezco Al Conocir Por El Financiamiento Y Bueno Pues Sería Todo Y Gracias Por Su Atención Muchísimas Gracias Por La Plática Pasamos A La Sesión De Preguntas Todavía No Tenemos Preguntas Sexuales Entonces Si Nuestra Audiencia Tiene Alguna Pregunta Bueno Empezó No No Tenemos Todavía Preguntas En el chat Ok Yo Tengo Una Pregunta Ok Si Entendí Bien Lo Que se Está Haciendo Bueno De Las Partes Que Nos Presentaste Fue Buscar Formas De Cómo De Afinar El Hidrófismo Y Dentro De Esto Analizaron Diferentes Materiales Como El Borro Titanio Los Cúmulos De Cobre ¿No? Claro ¿Cómo Saben Sobre Qué Material Investigar O Cómo Eligen Que Es El Borro Titanio O Cómo Eligen El Material Que Estudian Claro Más Que Nada Por Las Referencias Actuales Es 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 Juntos En la Red Internacional Del Hidrógeno En la Cual Uno Puede Consultar Los Artículos Recientes En el Avance Del Almacenamiento Y Muchos Trabajos Están Ocultando Hacia Sistemas Dopados De Borro Estos Sistemas Tienen La Vantaja De Que Almacenan El Hidrógeno De Forma Molecular Y Es Más Fácil Liberarlo Mientras Que Los Sistemas Que Se Estudian Materialmente Lo Almacenan En Forma De Hidridos Lo Cual Cuesta Mucha Energía Liberarlo Actualmente Se Cree Que La Forma Óptima De Adicional Es De Forma Molecular Muy Bien Tenemos Una Pregunta En El chat ¿Cuánto Es El Rendimiento Del Platino Tos Y Cuánto Tos Se Recupera En Porcentaje Del Catalizador Y Otra Cosa Si Es Depositado En Una Molecula ¿Cómo Es Aprovechada ¿Hay Una Reacción Secundaria Para Extraer El Hidrógeno Son tres Preguntas Ok Supongo Que La Primera Es El Rendimiento Del Platino 12 Ah Es Un Rendimiento Muy Alto Incluso Creo Que Es Veinte Veces Más Activo Que Las Partículas De Dos Manómetros Tradicionales Es Este Fue Un Hallazgo Muy Relevante Que Hicieron Sin Embargo El Problema Actual Es Yo Creo Que Es Que La Síntesis Es Muy Compleja Y No Se Puede Todavía Desarrollar Ese Tipo De Cataluzadores En Masa Ha De Haber Muchos Retos Que Tienen Que Resolver Me Podría Repetir La Segunda Pregunta Si es Depositar En Una Molecula ¿Cómo Es Aprovechada? ¿Cómo Ah De acuerdo El Hidrógeno Cuando se Deposita En Una Molecula Pues Hay Moleculas Por ejemplo Como se Menció El Metano Puerta Cuatro Átomos De Hidrógeno Y Se Aprovecha Mediante La Combustión El Problema Va a Ser Que Va a Generar Emisiones Invisiales Entonces Lo Que Deseamos Es Remover Ese Hidrógeno De La Molecula Para Es decir Inviar El Carbón Y Que Solamente Se Utiliza Hidrógeno Y La Tercera Pregunta ¿Hay Una Reacción Secundaria Para Extraer Hidrógeno? Esa Es una Buena Pregunta Hay Procesos Para Extraer Hidrógeno Se Han Estudiado La Forma De Migración Del Hidrógeno Hacia Hidrógeno Puede Difundirse A Través Del Material Ese Proceso Se Ha Estado Estudiando Sobre todo En Materiales Manoestructurados Como Materiales Basados En Grafeno Y Moro Se Estudia De Que Forma Los Hidrógenos Se Podrían Ir Estar Hacenando En Material Eso Se Estudia Mediante Pasos Y O Coordinadas De Reacción Se Puede También Estudiar Mediante La DFT Muchas Gracias Por La Plática Interesante En Este Tema De Energía Renovable Gracias A todos Por De Gusta Si Algunos Preguntan Tampoco Tenemos Preguntas En El Chat Virtual En La Diapositiva Nos Hablaba De Las Posibles Aplicaciones Justo Esa No Se Si Podría Ahondar En Alguna De Estas Aplicaciones O De Los Proyectos Dándonos Un Poco Más De Detalle De Lo Que Podría Ser Enorme La Captación Del De Carbono Es Un Tema Relevante Por Ejemplo Si Si Lográbamos Desar Un Catalizador E Implementarlo En los Aires Acondicionados Pues En Pocas Palabras Se Podría Estar Limpiando Continuamente El Aire De Las Habitaciones Este 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 Tipo Estudios Son Bastante Desafiantes En Principio Los También La Problemática De Estudiar Cúmulos Atómicos Lleva Tiene También Conlleva Una Gran Dificultad Experimental Como Vimos Solamente Hay Grupos Contados Que Los Pueden Sintetizar Utilizando Vendrímeros O Utilizando Ordenometálicas También Esto Esto Limita Fuertemente Las Aplicaciones Sin embargo Se espera Que Con los Avances Se puedan Generar Catalizadores Comerciales Basados En Cúmulos Atómicos Y Bueno Que puedan Generar Productos De Valor Agregado De Lo que Es La Captación Del Dióxido De Carbón Sin embargo Bueno También Es muy Interesante Lo que Es La Conversión Del Metano En Otros Productos Yo creo Que Al final Para poder Transportar Hidrógeno Conlleva Menos Riesgos Si se Transporta Mediante Una Una Molécula Portadora De Hidrógeno Porque El Hidrógeno Como Gas Es Explosivo Y Es muy Peligroso Creo El Primer Avance Sería Encontrar Una Molécula Que Lo Pueda Transportar Y También Que Al Utilizar Esta Energía Mediante La Combustión No Genere Emisiones De Carbón Sino Que Genere Algún Otro Tipo De Emisión Que No Sea Perjudicial Para El Ambiente Servi A O A B A B A B B A B B B A A B A